No desea ni pensar que me haces falta, que de a ti ya has ocurrido lo que se desgana Ustedes dicen que no es imposible que te matas y que lleves rendida en mi descanza ¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás Te han hablado todo, que compañeras serás Esta noche es fantasía, es la luna briga bien, pero me falta sentir tu compañía Al salir de la ciudad, andaremos sobre el mar Y nos pasará una noche completa, las horas enteras para hablar Y nos pasará, pero quiero saber si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Y nos pasará la luna, la luna dime tú ¿Qué vas a hacer esta noche? Un fuerte aplauso para ustedes, por favor, que quito bien